¿Qué tal gente de YouTube? Mundo Pokémon, bienvenidos a un nuevo video y bueno, este video se supone que ya lo tenían que haber visto ayer, sin embargo tuve ciertas complicaciones un poco feas y de miedo y ya no lo quise subir, ¿vale? Sin embargo, bueno, les comentaba en ese episodio ciertas, bueno no, les comento de una vez, el episodio 8 que es lo del huevo con quien va a cuidar el huevo, Lidio Satoshi y nos comentaban en esta sinopsis, no sé, se me hace raro que salga la sinopsis del número 9 y que no hayan puesto la del número 8, sin embargo, bueno, les comento, la sinopsis de ese episodio se resume a que pues Satoshi y y Lili son encargados del huevo, ¿vale? Van a ver quién es el, ahora sí que el tutor de ese huevo y podríamos ver pues una alusión tanto a Samina como a Gladio, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a ir a la casa de Lili, una casa enormemente gigantesca, blanca, todo, todo bonito, Satoshi se va a emocionar y se va a sorprender por lo que ve y digo, bueno, aparte de ser inteligente, bonita, es rica, este, pues bueno, Gigi, les comentaba algo muy importante, estos episodios los están produciendo los que hicieron el shipping entre, el único shipping oficial, o sea, entre Serena y Satoshi y no es que vaya a ese nuevo shipping, no, pero sí se nota que, sí se nota la mano, la mano de los productores a cuestión de sentimientos, de romance, con Nereidi ya pasó, con Lulu también, no es que hayan sido romances, pero son pequeños guiños a que, ay, mira, y el mundo del shipping ha estado sobre eso, ¿vale? A lo mejor los fans nada más de Pokémon les vale reverendo Cacahuate, como en mi caso siempre voy a decir que para mí la única va a ser Serena, la última tiene que ser Serena, no importa que antes de ella pasen Lulu, Lili y Nereidi, para mí la que tiene que quedar al final, pues es Serena, ¿vale? Sin embargo, los episodios están formando de una, una temática un poco sentimental, un poco, argumentos, un poco de unión, y bueno, el episodio 8 se va a desarrollar en la casa de Lili, van a estar juntos, van a, van a eclosionar el huevo, posiblemente, y hay una pequeña teoría rápida que les doy, eh, Kiawey en el episodio 2 menciona Ula Ula, ¿vale? Menciona que fue a dejar un, un pequeño encargo a esa isla, y bueno, en esa isla está el monte Laquila, y está una, una casa Aether, ¿vale? No digo que sea el lugar donde se va a desarrollar este episodio, el episodio 8, pero posiblemente ese huevo haya estado en esa zona, y posiblemente ya lo veamos, que pues expuso a la, a la radiación, digo, bueno, al cambio climático de Alola, y, y por eso sea el Bulpix, eh, Bulpix Alola, ¿vale? Así que ya, yo creo que eso ya está confirmado, simplemente hay que ver cómo van a desarrollar toda la serie, porque si es verdad, aquí nos pueden hacer alusiones a la fundación Aether, Eh, pues, hay que ver cómo se desarrolla esto, porque no creo que se vayan a aventar el punte o el mame, primero de hacer otro shipping, eh, con Satoshi Lili oficial, no lo van a hacer, y creo que si lo hacen sería meterse la soga al cuello, eh, o quién sabe, eh, ¿cómo van a desarrollar el arco tanto del Team School como de la fundación Aether? O sea, basándonos en el juego, pues me supongo yo que va a haber algún arco donde a lo mejor algún ultraente posea a Samina, y por eso Samina, eh, se vuelva mala, y al ver eso, pues, en lugar de que Lili, eh, o sea, comparando a las dos Lili, la Lili que no le tiene miedo a los Pokémon, simplemente le da miedo a lastimarlos, y que ella no tiene ninguno que le ayude a pasar a la Lili que le da miedo tocarlos, y que ya tiene a uno y que con ese pueda, pues, tener un lazo y poder intentar ayudar a su madre, ¿no?, a recuperar a su mamá, y sería una adaptación, pues, no estaría mal, pero, híjole, hay que ver cómo lo adaptan y que no se les vaya a ir de las manos, ¿vale?, porque sí puede cambiar mucho el enfoque de aventura a una, a una, pues, a una historia de school, una historia de high school, perdón, este, donde pueden caer en cosas que nunca han pasado, imagínense, perda de memoria, alguna tontería así, o que, digo, no he visto, pero hay videos, compañeros me comentan, pues, que ciertas series agarran y una persona sufre algún accidente y pierde la memoria, digo, esperemos que no vaya a pasar eso con Serena, digo, por si llegara a parecer que se vayan a aventar un mame de ese estilo, porque ahí se va a la mierda todo, o que Satoshi también se le olvide alguna situación, y entre las teorías de que esto pasó antes de Carlos, y la mamada y media, y que por eso no va a recordar nunca a Serena, y cosas por el estilo, o que Lili, pues, pierda la memoria, como lo hizo, bueno, no, que no pierda la memoria, sí, sí, que pierda la memoria, y que Satoshi la tenga que ayudar, y se arma un pinche desmadre shipper, o sea, hay que ver cómo se desarrolla esto, y hay que estar muy atentos a esos pequeños guiños, esos pequeños guiños que de repente dicen, no seas mamón, no vayas por esos rumos, porque puedes lastimar al fandom de Serena, que es mucho, es demasiado, y algunos se van a ir decantando por otras Pokégear, ¿vale? Yo creo que si hay alguna cosa bonita, ojo, no oficial, pero sí bonita, o sea, oficial, no al shipping, sino a la historia tierna, pues posiblemente unos se decanten por Lili, otros por Serena, hay que ser muy austeros en ese aspecto, porque sí puedes crear mucho odio, y, pues, simplemente hay que ver, hay que ver cómo desarrollan todo este desmadre. Bueno, ya comentando el episodio 9, el Pokémon dominante es Gumshaus, o Gumshaus, como se diga, pues aquí nos dicen que el recorrido insular va a empezar, ¿vale? Ya es oficial prácticamente, va a ir con Caudan, él le va a explicar que, pues, tiene que hacer unas ciertas pruebas para poder ser reconocido oficialmente como entrenador Pokémon, y de repente aquí es algo que no entiendo, ¿vale? Está, hay veces que lo redactan mal, no sé si agarren, los que lo traduzcan agarran el traductor de Google y lo pongan tal cual, o realmente sean personas que hablan japonés y lo redacten ellos mismos, pero nos dicen que los Rattata y Rattikei están devastando o están asolando los campos de las islas o de la isla Melemele, así que Ash va a ir a buscar a Caudan, el Cahuna, y como es un hombre influyente en la isla y una persona clave para el recorrido insular, pues nuestro héroe le comenta de primeras que también quiere participar en dicho recorrido, pero Caudan le dice que primero ha de superar cierta prueba, yo imagino que la prueba de los Rattata y de los Rattikei versión a Lola, se supone que en San son este Guncho y Gunchoas, bueno estos Pokémon tipo comadreja o estas madres que entonces le pusieron Donald Trump, y bueno en Luna me tocó Rattata y Rattikei, obviamente forma Lola, no sé si sean lo mismo o sean diferentes, se supone que esta prueba la tenía que poner Lian, se los comentaba en ese video, se supone que ningún Capitán que conocemos del juego va a aparecer como Capitán, vale, y el próximo video es una teoría bueno, les doy la última teoría que voy a sacar en el canal sobre ese tema, y algo muy bonito que encontré ayer en la mañana que puta, si por favor veanlo, y bueno les comentaba eso, los Capitanes no aparecen, posiblemente podrán aparecer poco a poco les digo teoría muy 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 fumada, pero pues de momento los Capitanes creo que van a ser apartados de esta historia y es a lo que iba, si los Cajuna van a poner las pruebas para después hacer este, lo de, ahora si que ya la prueba máxima, la gran prueba o sea, son, los Capitanes ponen una prueba y luego tienen que ir con el Cajuna para la otra, no me, me, más o menos me acuerdo la verdad, soy medio wey para ese aspecto en el juego, pero, como van a desarrollar esta historia es el problema les comentaba lo de Lili, ahora les comento esto, posiblemente aquí ya nos presenten a Tilo, no lo mencionan pero que te hayan puesto una séptima banca en el episodio número que fue, el 5 y 2, 3 días después, como se los comentaba, conociendo a Caudan, conocemos a Tilo pues no creo que se vayan a esperar hasta dentro de otros 4 capítulos para tener un personaje antiguo les comentaba también hace un buen de videos, hace un mes, mes y medio de las primeras teorías donde les decía que posiblemente veamos, así como Naruto ya que se supone que hay un productor que trabajó en ahí, que Naruto que estaba ayudando en este anime posiblemente veamos 9 compañeros, o incluso 12 así en una pequeña, así como que bueno, ahí se pudieron 9 y cada uno, o sea, 3 principales y de repente entraban los otros, podríamos ver que entren igual 9 o 12 y veamos que hacen lo mismo, que de repente pues no sería algo descabellado o ciertos argos con ciertas personas y se vaya desarrollando de esa forma les digo, si sería en ese aspecto, duraría yo creo que más de 3 años si es de un aspecto nada más con los que están ahorita pues no creo que dure más de 3, ni siquiera los 3, yo no lo veo yo no veo que en 4 islas te avientes la puntada de 120 capítulos 40 por isla, digo 30 por isla, yo no los veo simplemente 9 episodios, incluyendo como les comentaba el de Rotom y el de Chris, son medio rellenito aviéntense otros 20 episodios en Melemele y después de ahí aviéntate 30 por cada isla yo no los veo y no veo el por qué aquí ya en un episodio vas a hacerlo de la gran prueba vas a conocer a Caudan, vas a hacerlo del recorrido insular imagínense que sean el 9 y el 10 alusivos al recorrido insular son dos capítulos hay que esperar a ver cómo desarrollan este pedo pero yo no veo, yo no veo los 3 años incluso no veo ni siquiera 2, 1 y medio, 2 y ya se me está haciendo muy exagerado y con riesgo a que lo hagan repetitivo a no ser de que realmente hagan implementaciones de salvavidas por ejemplo Serena, Greninja, bla 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 metan el arco de los ultraentes que sea un despedorre con los ultraentes con el Team School y que lo vayan adaptando ahora sí que vayan haciendo la historia la vayan construyendo pues pues ahora sí que al momento al momento de cómo se va a ir por donde vaya dirigiendo la historia pues ellos van a ir construyendo, lo dudo muchos sabemos que en estos momentos ellos ya tendrán unos 6, 7 meses ya escritos en hojas, en papel pues los capítulos pero bueno, al menos de que te tengan ideas sublimes yo no veo muchos capítulos por isla como les digo, ya en estos dos episodios tocamos el recorrido insular y lo que puede ser la prueba no creo que se vayan a aventar el mame de que para esto se vayan a aventar 5 episodios porque lo vas a hacer tedioso entonces, y como están los ánimos por la gente de que no les gusta de que los ven vacíos yo se los comentaba el de Rotom no me gustó o sea, lo vi se me fue rápido porque lo estaba entre comillas comentando pero si lo ves así es como que y luego o sea no el de Chris lo único bonito fue que al final tenemos este que es Pikademaru Shipping Oficial y bueno vemos que Satoshi todavía no olvida lo que es la diferencia entre amigo y novio bueno, amiga y novia este y dice que los amigos siempre van a ser amigos en otras palabras GG o sea este güey la prueba más grande que tuvo fue Serena se supone que no la dejó en la en la Framesome pero yo creo que el examen el examen para él para ya hacerlo maestro Framesoneador es este son 3 Pokéguir y a las 3 nos va a meter de un putazo a la bolsa de antiguas entonces pues ahora sí que se supone entre comillas Serena fue la única que rebasó ese aspecto pero si lo hubiera rebasado la tendríamos que ver si no este pues es otra más desgraciadamente los videos de este canal siempre han sido alusivos a a Serena y Serena y Serena y Serena y muchos están por Serena pero también no hay que yo ya no me estoy aferrando tanto les dije en ese video mi sueño la mitad se hizo realidad pero no es oficial entonces solamente falta esperar así que nada muchachos espero que no me hayan enrollado demasiado pensamientos sinopsis no sé cómo cómo se haya resuelto el video pero pues solamente nos queda esperar esperar a ver qué pasa con Lizen que creo que para mí es algo no es raro no es triste pero si me spoileó y qué poca madre el episodio 8 la verdad muy bueno para el shipping los creadores de las de los shipping bueno el creador de los arcos con Serena y Satoshi está metiendo la mano ahí metió la mano en los 6 capítulos los creadores del arco del team también están involucrados en este aspecto y se supone que hasta el episodio hasta la emisión número 6 ellos van a van a dejar de trabajar con bueno se acaba su arco vale su producción de ellos así que hay que ver cómo quién o quiénes agarran esos nuevos episodios como les digo de momento que no hayan sacado la sinopsis del 8 es raro del 9 pues ya está así que nada espero que les haya gustado que no me hayan rodado tanto y nos vemos en un siguiente video y por favor el próximo video les comento ahorita va a tener un título absurdamente idiota tonto pero quiero que nada más la gente del canal lo vea porque solamente ustedes han estado apoyando al canal digo no me molestaría que la demás gente lo viera pero no quiero que venga gente a valorarme ese video porque es un video que es bonito por lo menos yo lo veo bonito vale creo que a lo mejor a ustedes les puede gustar si no les gusta no es que me vaya a sentir mal pero bueno no hay problema ustedes tienen todo el derecho a decir si les gusta o no pero que llegue gente externa y que de repente nada más por verlo y que no le guste el personaje o mame y medio y empiece a tirar mierda no me va a gustar porque es algo muy hermoso que a mi la verdad en lo personal me encantó así que nada espero que lo puedan ver nos vemos en un siguiente video y adiós cuídense muchas gracias por todo